hola hola mis chicas como les va aquí les debo compartir unas compitas que hice en Walgreens y en CVS fui a traer el mandado y aproveche los cupones del persi ya que los había encargado por cupons studio mailbox y había pagado por ellos ya se ven en el día de mañana y los quise aprovechar en Walgreens en Walgreens hice varias transacciones hice 1, 2, 3, 4 transacciones en Walgreens para hacer a tres diferentes Walgreens son la primera aquí como pueden ver este mandé a mi esposo que comprara dos pero se le olvidó dar un cupón no más dio uno soy y tuvo que pagar 10 dólares pero aquí les regresaron 4 dólares acuérdense que esta compra uno a 5.99 y el y recibes dos dólares en puntos y el cupón de dos dólares o te queda 1.99 al final así va yo comprando él compró dos yo compré dos y compré yo dos también y los dos cuponcitos me quedó para 8.82 pero me regresaron los 4 dólares al final me quedaron por 4.82 los dos después me dio una catalina de 5 dólares de gasta 20 y te dan 5 y yo también la tenía yo en mi aplicación de Walgreens 5 dólares son es aproveché y me compré a 4 persis aquí están miren ahí compré 4 y también compré este esta colosina y ahí están los cupones que di 4 cupones del persis acuérdense que como iba yo a recibir puntos tuve que pagar de mi bolsa para poderlos recibir eso ahí no pague con puntos ahí para cash 18 con 43 centavos pero recibí 18 al final los 4 persis y el dulce me quedaron por 43 centavos 43 centavos los 5 productos eso está muy bien y eso fue utilizando esta catalina te gasta 20 te dan 5 los 5 de lo del que tenía una aplicación de gasta 20 te dan 5 son 10 y 2 dólares por cada persis que fueron 4 fueron 8 dólares al final los 4 persis y el candy me quedaron por 43 centavos ni los taxes porque de taxes fueron 173 prácticamente me salieron pero ahí ya recuperé lo que mi esposo metió la pata y se me olvidó dar un cupón y tuvo que pagar de más y aquí compré otros dos separados y dos cupones pagaba yo 882 pero ahí redimí 5000 en puntos pagué 333 82 en mi bolsa pero me regresaron los 4000 en puntos así fue como lo estuve haciendo porque ya el cupón se vence mañana y lo aproveché porque Walgreen está regresando 2000 en puntos por cada persis todavía me sobraron dos cuponcitos de estos el que mi esposo se le olvidó dar y me quedé con otro pero bueno por lo menos traté de aprovecharlo ya que en el transcurso de la tienda iba yo a pasar me toca pasar como 3 Walgreens eso si estoy rodeada de pura Walgreen en una nada más me dejan usar dos cupones en mi tienda favorita donde me dejan pasar hasta 4 o 5 cupones del mismo producto pero ahí fue donde mi esposo la regó y nada más dieron un cupón y en la otra pues ya nada más me dejaron agarrar dos pero así los pude aprovechar lo más que pude me quedaron dos pero a no agarrar nada yo contenta porque pude agarrar 6 8 10 12 persis después hice una compra chiquita en CVS ya que tenía yo unos extra bags que se me vencieron el día de ayer y todavía me los pasan el día de hoy yo no había no he salido a hacer compras la verdad hasta ahora que fui a traer el mandado y porque necesitaba yo algo de la tienda de Lowys pasé a la Lowys y la Lowys está cerquita de mi CVS o aprovecha el viaje en esa compra agarré nada más hice esa compra chiquita de los tintes porque le voy a pintar el pelo a mi niño yo compré los tintes y compré los dos dial que están a 2 por 7 y los tintes que están a 2 por 20 cuando gastamos 25 nos regresan 7 mil en extra bags 7 dólares en extra bags para el tinte utilice el cupón de 4 dólares ya no tengo para mostrarles y para el dial ocupe dos cuponcitos de estos de 2 dólares en un dial aquí está miren pero aquí el cupón del dial da problema y la muchacha le cambió el precio a los dial y ahí están los extra bags que di ahí están los dos cupones de 4 dólares que di para los tintes y ahí redimí 9 10 15 dólares en extra bags me tocó pagar 147 pero como ella le cambió el precio a los dial no me imprimió el los ECB eso ahí me faltaba gastar 2 dólares pasé a la otra CVS porque nomás te dejan hacer una compra en la tienda y en la otra agarré los otros dos aquí están miren y ya aquí me imprimió el extra bag de 7 dólares lo que pasa que en la otra CVS hay una vieja bien gruñona horrible horrible mi tienda favorita ya no sé qué voy a hacer algo se me va a ocurrir porque esa señora tiene un carácter de los diez mil diablos este la cajera me trataba de ayudar y de explicarle que el cupón no pasaba y que el otro manager como siempre te cambia el precio de los cupones y te imprime el extra bags pero esta se montó en su mula y no lo quiso no quiso y como no me gusta estar alegando con ella porque de por sí ya la traigo en 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 tres paga ya estoy ahí que casi me la quiero agarrar del chongo y dije mejor me voy gasto los otros tres dólares y me evito el problema de estar discutiendo con ella y pero al final me los traje no hice compras solamente escaneé todas mis tarjetas las escaneé porque todavía no se me vencen los los extra bag se me vencen hasta como para el 29 solo más cambie estos que se me vencieron ayer y yo dije ya no me van a pasar pero gracias a dios si me pasaron y pues me traje esas cositas utilizando esos cupones y eso fue todo lo que hice el día de hoy me traje también una catalinita de wild green gasta 20 te dan 5 mil en puntos y contenta porque pude obtener todo el persi pude aprovechar mis cuponcitos del persi compraba yo uno líquido uno de pelotitas y así fue como los canje cuídense mucho si no tienen que salir o si no se los vencen sus extra bucks no se arriesguen yo me tuve que escapar cuando mis hijos estaban durmiendo porque si no no me dejan salir pero por lo menos aproveché el viaje al mandado y me traje el persi que era lo que yo quería yo tener bueno no quería yo dejar perder el cupón más que nada el cupón y por qué con el cupón y los pasos puntos pues nos queda a 1 99 la botellita de persis que está muy muy bien el precio pueden ser mucho bendiciones y las veo pronto a ver si puedo ir a hacer compras la otra semana si me dejan o si me escapo ahí les avisaré